MADRE 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 PASAR 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 COMPRAR 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 CHAQUETA 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 DORMIR 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 ABIERTO 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 ABUELA 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 saltar 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 morir 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 tío 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 madre madre pasar pasar comprar comprar chaqueta chaqueta dormir dormir abierto abierto abuela abuela saltar saltar morir 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 tío 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 púrpura 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 feliz 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 bol Joe púrpura s tío ako Hombro. Reunirse. 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 Largo. 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 Comida. 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 Hermoso. 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 Perro. 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 Débiles. 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 Púrpura. 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 Feliz. Feliz. Vaca. Vaca. Hombro. 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 Reunirse. Reunirse. Largo. Distrito. Largo. Comida. 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 Hermoso. Hermoso. Perro. Perro. Débiles. Débiles. Azúcar. 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 Marrón. 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 Tener. 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 Rana. 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 Codo. 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 Pulgar. 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 Desayuno. 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 Movimiento. 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 Comienzo. 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 Comienzo Seco 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 Azúcar Azúcar Marrón Marrón Tener Tener Rana Rana Codo Codo Pulgar Pulgar Desayuno Desayuno Movimiento Movimiento Comienzo Comienzo Seco 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 Lección 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 Jumłapan Jumlpan 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 Preocupación Escribir Escribir Rápido Oreja 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 Conducir 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 Delgado 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 Lápiz 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 Costoso Lección Lección Jumpan Jumpan Preocupación Preocupación Escribir 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 Rápido 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 Conducir 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 Aprender 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 Libro 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 Tenis 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 Poner 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 Mano 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 Badminton. Lento. 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 Sobrina. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Aprender. Aprender. Visitar. Visitar. Libro. Libro. Tenis. Tenis. Poner. Poner. Mano. Mano. Badminton. Badminton. Lento. Lento. Sobrina. Sobrina. Me gusta. Me gusta. Limpiar. 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 Caliente. 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 Punto. 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 Empujar. 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 Amarillo. 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 Barato. 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 Pato. 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 A. A. a a enviar 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 pez 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 limpiar limpiar caliente caliente punto punto empujar empujar amarillo amarillo barato barato pato 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 a a a enviar 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 pez 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 tratar gato 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 crecer volar 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 esperanza 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 silla 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 cuaderno 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 pedir 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 pensar 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 cerrar 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 tratar tratar gato gato crecer 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 volar volar esperanza 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 silla 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 pens pedi 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 pensi pensi crer cerr cerrar cerrar BORRADOR 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 DIFÍCIL 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 VESTIR 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 GRITAR 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 DECIR 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 HIJA 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 SONREÍR 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 Fuerte. Boca. 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 Verde. 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 Borrador. Borrador. Difícil. Difícil. Vestir. Vestir. Gritar. Gritar. Decir. Decir. Hija. Hija. Sonreír. Sonreír. Fuerte. Fuerte. Boca. Boca. Verde. Verde. Mira. 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 Seguro. 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 Caramelo Estar 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 Gorra 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 Nunca 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 Reloj 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 Triste 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 Botas 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 Llevar 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 Mira Mira Seguro Seguro Caramelo Caramelo Estar Estar Gorra Gorra Nunca 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 botas, llevar, llevar, vivir, 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 a través de, a través de, a través de, en, 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 padre, 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 afuera, 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 dedo, 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, otoño, 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 cara, 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 Oso. 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 Vivir. Vivir. A través de. A través de. En. En. Padre. Padre. Afuera. Afuera. Dedo. Dedo. Lo siento. Lo siento. Otoño. Otoño. Cara. Cara. Oso. Oso. Perrito. 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 Bolso. 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 Atrás. 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 Cepillo. 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 Calentar. 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 Diente. Cepillo. Diente. 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 Sensación. 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 ¿Dónde? 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 Llamada. 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 Sostener. 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 Perrito. Perrito. Bolso. Bolso. Atrás. Atrás. Cepillo. Cepillo. Calentar. Calentar. Diente. 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 Sensación. Sensación. ¿Dónde? 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 Llamada. Llamada. Sostener. Sostener. Estómago. 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 Enfermera. 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 Alabanza. 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 Bueno. 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 Alrededor. 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 Patata. 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 Tenedor. 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 Correo. 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 Hablar. 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 Correo. 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 Rodilla. Rodilla. Estómago. Estómago. Enfermera Alabanza Bueno Alrededor Alrededor Patata Patata Tenedor Tenedor Correo Correo Hablar Hablar Rodilla Rodilla Solo 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 Abrio 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 Obtener Obtener Dar 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 Correo Gar Conjunto. Cambiar. 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 Beber. 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 Frío. 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 Solo. Entender. Entender. Agrio. Agrio. Obtener. Obtener. Dar. Dar. Corto. Corto. Conjunto. Conjunto. Cambiar. Cambiar. Beber. Beber. Frío. Frío. Agua. 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 Hambriento. 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 Grueso. 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 Ventoso. 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 Genial, 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 genial. Pollo, 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 familia, familia, familia. Antiguo, plato, 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 plato. Pedir prestado. Pedir prestado. Agua, agua. Hambriento. Hambriento. Grueso. Ventoso. Ventoso. Genial. Genial. Pollo. Pollo. Familia. Familia. Antiguo. Antiguo. Plato. Plato. Pedir prestado. Pedir prestado. Bastante. 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 Abajo. 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 Dibujar. 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 Corbata. 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 dulce 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 ¿Cuándo? 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 picar 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 anillo 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 tiza 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 bastante 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 abajo abajo dibujar dibujar espere corbata 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 dulce dulce ¿Cuándo? ¿Cuándo? picar picar anillo 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 Tiza Tiza Leer 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 Regla 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 Saber 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 Conejo 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 Cuello 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 Feo 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 Pegamento 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 Utilizar arroz, 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 caminar, caminar, caminar. Leer, leer, regla, regla. Saber, saber. Conejo, conejo. Cuello, cuello. Feo, feo. Pegamento, pegamento. Utilizar, utilizar. Arroz, arroz. Caminar, caminar. Enseñar. 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 Sobrino. 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 Sombrero. 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 Rojo. 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 Azul. 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 Detrás. 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 Comprobar. Comprobar. Jugar. 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 Bicicleta. 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 Terminar. 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 Enseñar. Enseñar. Sobrino. Sobrino. Sombrero. Rojo. 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 Azul. Azul. Detrás. Detrás. Comprobar. Comprobar. Jugar. Jugar. Bicicleta. Bicicleta. Terminar. 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 Alegre. 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 Brazo, brazo, seguir, 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 seguir. Vegetal, 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 disfrutar. Pecho, 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 pecho. Estudiante, estudiante, estudiante. Joven, joven. Joven, joven. Enfermos, enfermos. 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 Estudiar. 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 Alegre. Alegre. Brazo. Brazo. Seguir. Seguir. Vegetal. 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 Disfrutar. Disfrutar. Pecho. Pecho. Estudiante. Estudiante. Alegre. Pecho. Pecho. Joven. 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 Enfermos. Enfermos. Estudiar Estudiar Fútbol 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 Completo 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 Redondo 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 Bombero 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 Amor 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 Agradable 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Pimienta 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 MATAR 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 RISA 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 FUTBOL FUTBOL COMPLETO COMPLETO REDONDO BOMBERO 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 AMOR 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 AGRADABLE AGRADABLE CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA PIMIENTA 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 MATAR 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 RISA 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 LEÓN 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 CAMBIO 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 ESCRITORIO 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 Juntos 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 Enfermo 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 Ir 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 Nadar 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 Recoger 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 Tijeras 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 Ausente 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 León León Cambio Cambio Escrito 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 Juntos Juntos Enfermo 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 Ir 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 Nadar 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 Tijeras 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 Ausente 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 Mantener 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 Hormiga 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 Muy 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 Pobre 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 Alto 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 Jalar 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 Flor 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 Salado 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 Giro 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 Contar 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 Mantener. Mantener. Hormiga. Hormiga. Muy. Muy. Pobre. Pobre. Alto. Alto. Jalar. Jalar. Flor. Flor. Salado. 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 Giro. Giro. Contar. Contar. Freír. 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 Trabajo. 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 Guay. 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 Excusa. 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 Voleibol. 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 Sunny. Voleibol. Paga. 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 Invitación 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 Descanso 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 Danza 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 Responder 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 Freír Freír Trabajo Guay 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 Excusa Voleibol 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 Paga 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 Invitación 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 Descanso Descanso Descanso. Danza. Danza. Responder. Responder. Tía. 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 Nariz. 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 Cerdo. 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 Empezar. 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 Llegar. 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 Correr. 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 Fácil. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Sueño. 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 Ayuda. 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 Tía. 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 Nariz. Nariz. Cerdo. Cerdo. Empezar. 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 Llegar. Llegar. Correr. Correr. Fácil. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Fácil. 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 Ayuda. Béisbol. 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 Hornear. 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 Zorro. 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 Hacer. 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 Temprano. 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 Cabra. 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 Cocinar. 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 Permanecer. 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 Sucio. 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 Toque. 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 Béisbol. Béisbol. Hornear. Hornear. Zorro. Zorro. Hacer. Hacer. Temprano. Temprano. Cabra. Cabra. Cocinar. 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 Permanecer. Permanecer. Sucio. Abuelo. Sucio. Toque. Toque. Abuelo. 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 Cena. 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 Tigre. 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 Ambos. 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 Llorar. 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 Tomar. 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 Ropa. 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 Mojado. 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 Cuchillo. Mojado. Cuchillo. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Abuelo. Abuelo. Cena. Cena. Tigre. Cuchillo. Tigre. Tigre. Ambos. Ambos. Llorar. Llorar. Tomar. Tomar. Ropa. 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 Mojado. Mojado. Cuchillo. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Sopló. Soplo. Soplo Camisa 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 Perder 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Encontrar 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 Bonita 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 Huevo 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 Clima 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 Hijo 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 Las Gracias Gracias Soplo 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 Camisa Camisa Perder Perder Salón de clases Salón de clases Encontrar Encontrar Bonita Bonita Huevo Huevo Clima Clima Hijo Rico 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 Cuerpo 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 Ver 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 Negro 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 Pequeña 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 Comer 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 cortar 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 tal vez tal vez tal vez tal vez sediento 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 serpiente 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 rico rico cuerpo cuerpo ver ver negro negro pequeña pequeña comer 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 cortar 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 tal vez tal vez tal vez sediento 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 serpiente 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 puerta 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 Cerdo Elefante 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 Profesor 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 Nublado 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 Almuerzo 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 Después 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 Solo 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 Caballo 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 Dentista Dentista Puerta 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 Cerdo 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 Elefante 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 Profesor 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 Nublado 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 Desperdo A Desperdo C D caballo, dentista, dentista, delfín, 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 delfín. Sentar, 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 sándwich, sándwich, sándwich. Gris, 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 gris. Canta, canta, canta. Escucha. 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 Malo. 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 Cebra. 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 Enojado. Enojado. Espectáculo. 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 SÁNDWICH GRIS GRIS CANTA CANTA ESCUCHA ESCUCHA MALO MALO CEBRA CEBRA ENOJADO ENOJADO ESPECTÁCULO BAJO 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 MERMELADA PIERNA PIER 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE FALDA 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 CORRECTO 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 Correcto. Leche. 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 Hervir. 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 Presente. 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 Bajo. Bajo. Mermelada. Mermelada. Pierna. Pierna. Pie. Pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Falda. Falda. Correcto. Correcto. Leche. 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 Hervir. Hervir. Presente. Presente. Vender. 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 Necesitar. 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 Ven, 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 por, por, por. Por, piso, 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 llenar, llenar, llenar. Llenar, querer, querer, querer. Ratón, ratón. Ratón, ratón. Captura. 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 Pantalones. 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 Vender. Vender. Necesitar. Necesitar. Ven. Ven. Por. Por. Piso. 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 Llenar. 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 pantalones pintar 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 ojo 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 Detener 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 Odio 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 Lavar 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 Grande 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 Cocina 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 Amigo 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 Pintar 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 Ojo Ojo Ahora Ahora Amargo 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 Detener Detener Odio 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 cocina amigo amigo